En líneas generales se ha mantenido con mucha coherencia una política de respeto a la libertad creadora, una política de respeto a la experimentación, a la experimentación más de vanguardia y sacarlo de la rutina del día a día, ponerlo a pensar como hombre y mujer es libre, yo creo que ese es el papel del arte emancipador. No solo es un arte que es libre en sí mismo, sino que al mismo tiempo provoca una reacción en el público que tiene que ver con la emancipación. No puede decirse que en Cuba ha habido una política de restricción. Hay que evaluar cómo está en el mundo la libertad creadora con el dominio omnipotente del mercado, donde favorece la mediocridad, favorece lo que no dice nada inteligente a la gente, pero la que producimos aquí, la que promovemos aquí, realmente es una cultura de la emancipación. Pero como línea dominante, nuestra política cultural, nuestra cultura se mueve hacia la emancipación del ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!